Uno de los grandes protagonistas del partido, Braheyn, enhorabuena por el triunfo, por tu partido, por el premio MVP. ¿Cómo valoras el resultado también del Real Madrid y todo lo que habéis conseguido hoy? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Bueno, el resultado evidentemente es bueno. Nos vamos ganando un poco, yo creo que ha ajustado, pero luego la vuelta es en Santiago Bernabéu, en casa, con nuestros fans y será diferente. Ha sido un gran partido creo que del equipo, hemos manejado bien la situación. Es verdad que han habido mucho ida y vuelta y eso no ayudó poco, pero la verdad es que luego manejamos y dominamos el partido. Tu octavo gol con la camiseta del Real Madrid esta temporada, ¿es tu mejor gol con el Madrid? Bueno, yo, o sea, no sé, lo tengo que ver de vuelta, pero creo que sí, creo que ha sido un golazo. Bueno, estoy contento por el gol, pero sobre todo por ayudar al equipo, que eso es lo más importante. Explica, narranos tú la jugada del gol. Ahora mismo ni la recuerdo, no, creo que a Maguera ahí en el medio, el lateral se comió ese amague, luego ya vi de que había espacio y nada, vi recular mucho la defensa, vi el espacio por dentro y la puse donde la tenía que poner. Y bueno, fue un gol bonito, pero como he dicho, estoy contento sobre todo por llevarnos la victoria de hoy. ¿Y cómo estás de la lesión? Bueno, no creo que hablar de lesión ahora es muy rápido, lo veremos mañana. Estoy mejor, me encuentro ahora mejor andando y no creo que haya sido nada, solo un susto. Hoy has entrado por Bellingham y Bellingham, nada más tu marca del gol, ha reaccionado en Twitter. No sé si lo has visto y bueno, ¿cómo te llevas con Yud? Yud, me llevo increíble. Es un hermano para mí desde que llegó. Hemos conectado muy bien, tanto dentro como fuera del campo. Como he dicho antes, le quiero mucho porque nos ayudamos mutuamente. Él es un gran mundial y aparte tiene un carisma increíble y es imposible llevarte mal con él porque es un jugador especial, pero también una persona especial. Pero ahí no termina el partido, ya has estado hablando con Rose, el entrenador del Leipzig. ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha felicitado por el gol o te ha dado un coscorrón? O sea, no me lo haces. Bueno, no, 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 o sea, le entendí, le entendí más o menos, pero nada, o sea, no voy a decir lo que me dijo. Que nada, que muy buen gol yo creo que me dijo y nada, que estaba, que cabrón, ¿no? Por así decirlo. Oye, sí, han quejado los alemanes, el Leipzig ha colgado un tuit después del gol anulado con una ceja de Ancelotti. ¿A ti qué te ha parecido el gol anulado? ¿Cómo lo has vivido en el campo? Yo desde el campo soy sincero y creo que era fuera de juego, o sea, pero la verdad es que ahora, no sé, habrá que verlo, pero vaya, o sea, el árbitro pito fuera de juego, no nos vamos a quejar ahora. Estábamos donde rebotados en los jugadores de Leipzig. Ah, pues no sé, pues nada, no puedo decir nada. Te has llevado el premio MVP, pero Loonin ha hecho nueve paradas, no sé si lo compartes un poco con él también. Me da igual, se lo doy a él, o sea, lo importante es la victoria. Esto luego haré una foto con Loonin de tu parte para decirle que también es MVP. Para ti es muy importante, ¿no, Brahim? Porque cada vez que falla Bellingham está apostando a Ancelotti por ti, cinco partidos sin Bellingham, cinco partidos tuyos y decisivo. Bueno, sí, estoy contento. El míster siempre apuesta por mí, apuesta por todo. Hoy estamos casi al día de los enamorados y no voy a hablar de esto, o sea, estoy enamorado del Madrid, de la gente que hay aquí y nada, no puedo decir nada, estoy muy contento, la verdad. Si estamos en Alemania, no sé si en tu cabeza está la Eurocopa. Mi cabeza está en el partido del rayo ahora mismo. Gracias, gracias a vosotros. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenas, Antonio Romero en directo para la cadena SER. Llegó Brahim al principio de verano y parecía que no había despertado mucha ilusión entre la gente, que era un refuerzo un poco, con todo el respeto, del montón para la plantilla. Y está creciendo de manera exponencial. Me gustaría saber con su opinión como entrenador y si esperaba este crecimiento tan descomunal de Brahim como jugador en el Real Madrid. Bueno, a la vuelta, después de los años de Milán, le he visto más potente, más fuerte, con más carácter y personalidad. Después ha empezado la temporada sin jugar muchos minutos, cuando ha tenido la oportunidad, siempre ha aportado, ha mostrado. Ahora su nivel es un nivel donde se ve que tiene mucha confianza en lo que está haciendo. Ha marcado un gol espectacular, increíble. Es como siempre ha aportado. Hay que destacar, obviamente, el gol como el trabajo que ha hecho él con todos los otros. Porque el trabajo ha sido un trabajo duro, difícil, pero el equipo estaba concentrado. Estaba concentrado y ha aguantado hasta el final. Hola, ministro. Buenas noches. Miguel Ángel Laramarca. Ha solucionado un partidazo. ¿Podemos decir que es el portero ya titular del Real Madrid? Bueno, un portero que ha hecho bien. Es muy motivado, tiene mucha confianza. Obviamente, el hecho que está jugando le da confianza. Hoy el partido que ha hecho ha sido un partido sobresaliente porque en todas las situaciones lo ha hecho muy bien. ¿Qué tal, Carlos Martín? De aquí, Diario. El otro día destacaba el partido de Chuanmeni y hoy ha hecho un partidazo, si no tan bueno como el del otro día, todavía mejor. ¿Cómo lo definirías y qué puede decir de un jugador que se está adaptando de esta manera a esta posición? Bueno, ha entendido muy bien lo que necesita el equipo en este momento. Es una posición que la está cubriendo de manera espectacular. Parece que siempre ha jugado ahí. Es fuerte en el balón aéreo, es fuerte en los duelos, es inteligente en la posición. Entonces, obviamente, puede jugar en esta posición. También, como puede jugar como bigote en la emergencia. Creo que la emergencia que tenemos en este momento atrás la arreglamos con un fuerte compromiso de todos. A esto, que es Chuanmeni, que es Nacho, que es Carvajal, los medios, que Valverde y Jamavinga hacen un trabajo defensivo increíble. Los extremos bajan, sufren, se sacrifican. De estos partidos me voy con esto. Somos un equipo solidario con calidad. Si tú a la calidad le metes el compromiso, puede pasar algo bueno. Sí, que era imposible lograr esto. No se pensaba, como he dicho, lo estamos logrando por esto que he dicho antes. No quiero repetirme. El equipo, la plantilla, es una plantilla que tiene buena actitud, buen compromiso y calidad. Me ha gustado mucho cómo hemos defendido. También contra un equipo que, habitualmente en casa, hay que sufrir. Hemos sufrido lo justo. Se podía marcar más, sí. Se podía también encajar. Entonces, salimos contentos, teniendo en cuenta que es una pequeña ventaja. Pero tendremos que aprovechar de nuestro estadio a la vuelta. Hola, Carlos. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de Cope. Ha habido hoy un pique con el entrenador, con Ross, en la primera parte porque no se tiró el balón fuera. Si al final hubo entendimiento entre los dos. ¿Y por qué ha anulado el árbitro el gol en los primeros minutos al Lysic? ¿Por qué lo ha anulado? Lo puede preguntar al árbitro. Lo que entiendo yo es que era una interferencia al portero. Estaba atrás. El jugador estaba empujando al Unin. Creo que era un fuera de juego bastante claro. Hemos tenido un malentendido porque no han sacado el balón afuera. Cosa que nosotros lo hemos hecho. Al final me ha pedido disculpas y ya está. Hola, Carlos. Buenas noches. Rol Barriera en directo a Radio Marca. ¿Cree usted que puede acabar por convencer o por convertir a Chua Meni? Ha ponderado mucho la defensa en un gran central, aunque no sea la posición que más le guste. Pero a base de jugar y de insistir, cada día crece más. Sí, yo creo que... Le he contado que es una emergencia. A ver si busco una otra manera de conversarlo. Por emergencia lo hace con gusto. A ver cuando no hay emergencia, qué me dice. ¿Qué tal, Carlos? Aquí, a su izquierda. Rubén Cañizares de ABC. Vinicius ha visto en la parte final del partido una amarilla por protestar o por retener ahí un córner. Usted ha dicho en varias ocasiones que ese tipo de amarillas no le gustan. Y ahora que llegan los cruces esas amarillas, luego pueden ser peligrosas a la hora de... No ha sido una amarilla por protestas, ha sido una amarilla porque no ha tomado la distancia correcta en el balón parado. Era para perder un poco de tiempo. Esto no es una protesta. Entonces, no me jejo con esto. ¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana de Atleti, que enhorabuena por la victoria. Sobre Brahim, ¿qué ha pensado usted cuando se ha inventado... O sea, la primera reacción, la más coloquial que ha pensado el Carlos también, digamos, aficionado, que haya disfrutado de la jugada? Y también, ¿qué tiene? Si cree que es algo muscular, si es un golpe, si... No, creo que ha tenido un golpe en dos partes, en el tobillo, en el gemelo. Lo va a lograr mañana. No creo que es un problema muscular. Que he pensado... Lo primero que he pensado cuando he empezado el regate... Me he pensado... Le he gritado no perder el balón, no perder... La verdad es que no lo ha perdido. Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. No sé qué opina del físico del equipo. Ha hecho dos cambios, Lucas Vázquez y José Ló. Uno de ellos por la lesión de Brahim. No sé si contemplaba ya ese cambio. ¿Cómo ha visto físicamente al equipo y cómo lo ve en este momento? Bueno, el equipo está bien. También hoy era un examen bastante fuerte en este sentido. Porque Leipzig juega con mucha intensidad, sobre todo con muchas transiciones. Creo que hemos... Aparte, en algunos momentos hemos evitado esto. El bloque ha sido casi siempre un bloque bajo, obviamente más compacto. No le hemos dado la oportunidad de aprovechar de la velocidad que tienen. Físicamente, el equipo está muy bien. Porque tenemos también jugadores con un perfil físico de un nivel muy alto. Hola, Carlos. Manuel de Juan para El Diario. Has comentado en la Flash Interview después del partido que hay que ser honestos. Que ellos se han podido empatar y se han podido adelantar también. No sé si dentro de este buen resultado y de estas buenas sensaciones, ¿qué has visto en el Leipzig y qué has visto en el partido que a lo mejor te llame la atención o creas que te has que poner el acento de cara a la vuelta? No, nada nuevo. Es un equipo que ataca bien, en mi opinión. Está bien organizado porque los extremos están por dentro. Empujan con los laterales. Tengo dos delanteros con un perfil distinto, pero muy bueno, en mi opinión. Creo que el hecho de que hemos mantenido la portería ayer ha sido bueno, muy bueno. Significa que hemos trabajado bien. Como he dicho, tenemos una pequeña ventaja, más el partido de vuelta. Tenemos que jugarlo con el mismo compromiso y con la misma actitud de hoy. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del país. Lunina ha tenido hoy una gran actuación. Ha hecho nueve paradas. Ha tenido que hacer nueve paradas el otro día contra el Girona, que era el equipo más goleador de la Liga. Ellos no tiraron ni una sola vez entre los tres palos. ¿A qué atribuye esta diferencia? ¿Es algo más del rival, del Leipzig, o es algo igual en la estructura defensiva, puede ser? No, yo creo que ha sido más... Hemos sufrido un poco más el posicionamiento de los dos extremos, que teníamos que cortar esta posición con Camavinga y Valverde. En la primera parte no siempre Camavinga estaba en la posición correcta, después lo hemos arreglado. Pero es normal sufrir aquí porque, como he dicho, aquí empujan mucho, atacan con muchos jugadores. Es sufrir. Es lo normal. Era lo previsto. Fácil, como el partido contra Girona, ¿qué has visto hoy, sobre todo en trabajo defensivo? Ya que me he dicho que Leipzig tiene muy buenos atacantes y a controlar en defensa no era fácil. Teníamos que trabajar con el compromiso del grupo. Eso es lo que hemos hecho. Y era muy bien para nosotros. Carlos Méndez de Italia, Máximo Calegari, intento en español. La idea de Brahim, luego de Bellingham, ha sido solo táctica o también psicológica para darle confianza? No, yo creo que todas las veces que Brahim ha jugado en la plaza de Jud, lo ha hecho bien. No quería cambiar el sistema. Quería tener los dos extremos, Vini y Rodri abierto, para aprovechar de la amplitud del campo. Brahim ha tenido una posición más central, cambiando un poco la posición porque la verdad es que ha marcado gol desde la derecha, pero su trabajo ha sido un trabajo bueno. Última pregunta. Last question. Hello, this is John Jackson from Tanzania, Africa. You have a very big fan base in Africa and people expect Tiene mucha, una gran afición en África y esperan todos que el Real va a ganar la Champions. ¿Qué dice? Cuando nosotros empezamos la Liga de Campeanos, claro que queremos o queremos ganar. Es muy difícil ganar esta competición. Tenemos que hacer competitivos como hemos mostrado hoy para dar nuestro mejor. Gracias. Gracias.